De los cinco partidos que dirigiste, este es el instituto, la versión que más acerca a lo que vos querés? Si, es lo que yo quiera, es lo que el instituto quiere, la institución quiere o el hincha del instituto quiere. Uno trata de colaborar con las herramientas para los jugadores y los jugadores son los que decidan. Fue el mejor partido. Podrán decidir también este tipo de juego porque se sienten cómodos. Jugaron un gran primer tiempo, de lo mejor que se viste. Si, con una temperatura muy alta, altísima intensidad, muchísima precisión, creo que disfrutamos, disfrutamos de un buen partido. Apotaste por Burcio y te salió bien, eh? Si, pero Burcio venía bien. Lo venías poniendo. Y el desgaste distinto cuando jugás del segundo tiempo, pero creo que cumplió, o sea, es un todo terreno. El Vivasol hizo partido que era un gusto sentarse y verlo, ver el buen instituto que le salió en todo. Si, yo no me siento. Hasta que no teníamos 4 a 1, no me sentí. Pero, si, sobre todo al terminar con la tranquilidad, con la gloria que hace para la fin, que es una falla altísima, dejarlo a la tierra sin poder reaccionar, creo que eso es, a partir de ahí una que salió. ¿Por qué ganó la gloria? Más convicción. Si intentamos jugar desde que marco el partido, atacar a los montajes, y eso debe ser robado. Nadie ha habido. Gracias. 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 Gracias.